Plaza de Castilla, Madrid, 7 de la mañana. La Policía Municipal detiene a este vehículo con matrícula par y procede a tomar sus datos. Ha incumplido el escenario 3 del protocolo anticontaminación y se enfrenta a una multa de 90 euros. Desde las 6 y media de la mañana el Ayuntamiento de Madrid solo permite la circulación de vehículos con matrícula impar por el interior de la M30. Es la primera vez en la historia que una gran población española toma una iniciativa de estas características, con el fin de rebajar los niveles de dióxido de nitrógeno. La medida contempla algunas excepciones, como es el caso de autobuses municipales, taxis, motos, coches eléctricos o vehículos ocupados por tres personas. También servicios esenciales, como policías, bomberos y furgonetas de limpieza, o personas con movilidad reducida. Además sigue vigente la reducción de la velocidad a 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso a Madrid, así como la prohibición de abarcar a los no residentes en las zonas de estacionamiento regulado. Todas estas medidas estarán vigentes hasta las 9 de la noche y se espera que puedan servir para reducir unos niveles de contaminación que seguirán altos hasta este lunes, cuando se espera que una borrasca barra el centro de la península. Gracias. Gracias. Gracias.